En mi casa hay profetas, en mi casa hay pastores, en mi casa hay ministros, en mi casa está el Señor de los señores En mi casa hay salud, en mi casa hay riquezas, en mi casa hay ministerio, en mi casa hay unción, en mi casa está la gloria del Señor En mi casa hay profetas, en mi casa hay pastores, en mi casa hay ministros, en mi casa está el Señor de los señores En mi casa hay salud, en mi casa hay riquezas, en mi casa hay ministerio, en mi casa hay unción, en mi casa está la gloria del Señor En mi casa hay ministros, 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 en mi casa hay ministros Gracias por ver el video.